Hay que recordar que el hoy presidente era secretario de administración de Montiel, en ese momento, pasa a ser diputado justamente. Dime una cosa ahí, en el momento en que Montiel va a España y establece estas condiciones para la licitación con un candidato único que es OHL, ¿en ese proceso está involucrado directamente Enrique Peña Nieto? Tenemos información de que así es. ¿Era del equipo de Montiel, indudablemente? Era del equipo de Montiel y tenemos información que todavía no hemos podido confirmar con información pública para que constituya una prueba plena. Estaba justamente en la reunión de ese mayo de 2002, Enrique Peña Nieto con los directivos de OHL y con Arturo Montiel, creando condiciones justamente para pactar el circuito exterior mexiquense, que es sin duda la obra carretera, eso sí te lo puedo decir con toda franqueza y claridad, la obra carretera más fraudulenta de la historia de México.